Hola que tal amigos de Chamorro Televisión, en este momento nos encontramos en el sector de Camino Real de la ciudad de Villavicencio aquí se ha venido presentando una grave problemática en cuanto a la malla vial, inseguridad y un predio que lleva varios años totalmente abandonados, está con nosotros una de las habitantes vamos a hablar con ella, ella es Mónica Martínez Mónica, bienvenida a este medio de comunicación y háblenos un poco de la situación que están viviendo Bueno yo me trasladé de la ciudad de Bogotá hace 9 años y por lo que me pude dar cuenta desde el inicio que compré mi casa siempre la calle ha sido destapada, con el transcurso del tiempo este predio ha sido abandonado la dueña se hace presente cada vez cuando la alcaldía le requiere y ya se hace como una obligación para que ella mantenga este sector podado en este momento lo que nos sucede es que los indigentes, las personas dueñas de lo ajeno vienen y se esconden en este espacio han robado varias veces a las personas y ferigreses que vienen a la iglesia es un paso hacia la parte más fea del Guatiquía pero nuestro mayor problema son las calles las calles y la seguridad del sector se ha convertido pésimo, hemos tenido muchísimos atracos alrededor del conjunto de esto es terrible Mónica, se habla de que las personas que asisten a la parroquia han sido atracadas a mano armadas estando el padre y estando todas las personas allí desafortunadamente ha sido en el evento de la misa uno ya no puede asistir a la iglesia tranquilamente porque no se puede sino llevar a duras penas lo de la ofrenda o es preferible no dejar la ofrenda porque no podemos llevar ningún elemento valioso allá Bueno, qué mensaje, qué hay que decirle tanto al comandante de la policía metropolitana como a la dueña del predio a Iluminación Villavicencio porque dicen que también es en horas de la noche oscuro este sector Sí, la verdad es completamente oscuro usted no puede salir a partir de las 5 y 45 de la tarde no puede salir sin una compañía o a través de un medio de transporte porque la seguridad es terrible de verdad acá hemos tenido varios atracos a los mismos residentes tanto del conjunto como conjuntos que llegan acá alrededor adicional la seguridad al señor alcalde, él estuvo acá en el conjunto ofreciendo propuestas muy amablemente acá lo aceptamos y se ha dejado ver muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Mónica Muchas gracias a ustedes y esperamos esta nota sea tenida en cuenta para que de verdad nos solucione un problema que lleva más de 15 años y que tengan en cuenta que Alcaldía tuvo acá sus parqueaderos de tránsito y transporte no nos abandonen nos dañaron las calles pues vengan y nos arreglan las calles y acompáñenos en cuanto a la seguridad policial Bueno, ella es Mónica ella es habitante del sector quien expresa los inconformismos que hay en este punto en la ciudad de Villavicencio Yo soy Manuel Ortiz para Chamorro Televisión